¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos el calendario de pagos del bono de 15.000 pesos. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. La titular de la ANSES, María Fernanda Raberta, oficializó el jueves por la tarde el pago del bono de 15.000 pesos para beneficiarios de AUH, AUE y monotributistas de clase A y B que habiten en el AMBA. Esta medida busca ayudar a las familias que vean sus ingresos afectados por las nuevas restricciones que impuso el gobierno para tratar de bajar los contagios. El pago comenzará a acreditarse el lunes 26 de abril por los beneficiarios cuyos DNI finalicen en cero, siguiendo así por 10 días hábiles. El calendario completo es el siguiente. DNI cero, fecha de pago, lunes 26 de abril, terminación 1, martes 27 de abril, terminación 2, miércoles 28 de abril, terminación 3, jueves 29 de abril y terminación 4, viernes 30 de abril, terminación 5, lunes 3 de mayo, terminación 6, martes 4 de mayo, terminación 7, miércoles 5 de mayo, terminación 8, jueves 6 de mayo y terminación 9, viernes 7 de mayo. La entrega del bono implica un gasto de aproximadamente 13.900 millones de pesos y se espera que alcance a un millón de personas. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.